Do sabe? Pa después que tu me llames mi país allá Mi sobra pa meterme mano allá Do sabe? De mano allá en la capitai Do sabe que la gente me digan Mi que soy mejor Do. 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 Que me ponga a suenar, que me ponga a suenar ya en la capitai Capitai, Capitai Aquí en mi casa, tengo la foto aquí Ya te sabes que lo que es jodiendo con la foto Que lo que es que nosotros yo llevo el joven de harina pa' allá también Capitai, Capitai, Capitai Te hermano ya en la capitai Ya te sabes que la gente no diga me que soy mejor Mejor, mejor Te sabes Te sabes Te sabes Te sabes Te sabes Te sabes Te sabes